Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Esta canción es para ti Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mi Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné y yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu pie y como olvidarte mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, estiéndela Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, al tiempo Que tú, que yo Pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby no, baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, 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 así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, 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 así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby